¿No vas a contestar? No. No es importante. Ya no quiero saber sobre el trabajo. Creo que lo mejor es apagarlo. ¿No tienes hambre? Sí, claro. Mira, estoy comiendo. ¿Y por qué comes con tanta diplomacia? No entiendo. La última vez te burlaste de mí porque usaba un tenedor. Ahora tú lo estás usando. ¿Tienes algo en la boca? Satisfecho. Pero el postre aún no llega. ¿En serio? No podrás. Ni siquiera has terminado. ¿Acaso quieres apostar? Anda, por favor, elige algo. No te preocupes. Yo invitaré. Creo que no podría comerlo. Ayala, ¿qué dices? ¿Por qué? Está bien, lo haré. Solo si nuestra caminata es un poco más larga. ¿De qué hablas? ¿Crees que nos quedaremos sentados después de comer todo esto? Una pequeña caminata nos hará bien. Qué mal. Bien pensado. Muy bien. Ahora puedo seguir comiendo. Bien. ¿Mesero? Eh, queremos dos postres. Está bien, señor. Fue una buena caminata. Sí, así es. ¿Quieres una bicicleta? ¿Y nos subiremos? De acuerdo. Anda. Rápido. Las que salen los dos postres. No, ya está. 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 Vamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por favor, agradecele a tu hermano por mí. En serio, si lo conociera, lo haría yo misma, pero... ¿Y por qué? ¿Qué dices? Por el empleo. Ah, tal vez puedas conocerlo. ¿Él se encuentra también en Ankara? Sí, así es. ¿Trabaja con tu padre? Sí, trabaja con él. ¿Kemal? ¿Kemal? ¿Quién es? ¿Tú también estás aquí? Soy Kuneit, hermano mayor de Kemal. ¿En serio? Yo soy Bajar, mucho gusto. Esto sí que es coincidencia. Le decía a Kemal que desearía agradecerte. Veníamos caminando hace unos momentos y hablábamos de ti. Y entonces apareces. Sí, así es. Bajar consiguió el empleo en la agencia de publicidad de Beck, el que era tu patrón. Muchas gracias. No hay de qué. Cerraste muy temprano ahora, ¿no lo crees? Ah, vas a la boda de tu amigo, ¿verdad? Sí, me lo contaste. Por eso el traje. No quiero que se te haga tarde, ya debes irte. Así es, tengo que irme. También nosotros, después nos vemos. Bien, mucho gusto. Igualmente. Vamos. ¿El collar de perlas? ¿Pero por qué quieres que lo use? Querida, mira este vestido. Yo creo que es hermoso. Te vas a ver muy linda con lo que sea, ¿eh? Ya basta, por favor. Ni siquiera me lo vayas a mostrar. Ay, alá, alá. ¿A qué te refieres con eso? Ya consiguió una reservación. Te está esperando y debes ir, ya lo sabes. ¿No quieres saber qué te dirá? No lo sé. Ah, aquí estás. Voy a salir con el señor Osman, Nacide. Sí, por supuesto. Ceride, atiende a la señorita Ilul, por favor. Está bien. No se preocupe, señora. Pregúntale a la señora si te deja ir. ¿A dónde? A cenar. Un Nate la invitó, pero ella no quiere. ¿Y por qué no quieres ir? Es que pienso que no es apropiado y Ilul está aquí. Escucha, si tú quieres, puedes ir. Pues, yo no quiero causarle problemas, señora. Si el señor Osman llegara a vernos... Ceride, no te preocupes por eso, querida. Solo tengan cuidado cuando estén en la casa. ¿Entiendes? Anda, vete. Un Nate no lo soportará. Le romperás el corazón. Esperas. Ahora tendrás que ponértelo. Maravilloso. Es hermoso. Volteate. Ay, te ves muy linda, mi niña. ¿Tú qué opinas? No, no lo es. Además, solo tengo tres o cuatro vestidos. Usé el mejor en mi cumpleaños. Ceride, tú eres hermosa. Aunque te vistieras con un costal de papas, te verías linda. Perdón. ¿No estoy interrumpiendo? Claro que no, pasa. Buscaba una toalla. Ah, está bien. Yo se la daré. Tú sigue. Creo que este color no va contigo. Usa algo rojo. Creo que resaltará el color de tu piel. No tengo un vestido rojo. Está bien. Entonces otro color. No tengo tantos vestidos. Veamos. Veamos. Yo tengo un vestido. Creo que es perfecto para ti. Vamos por él, ¿qué dices? No lo sé. Anda. Además, olvidé algunas cosas en casa y no quiero ir sola. Me vendría bien la compañía. Ah, está bien. ¿Estás lista? Anda. Me dan escalofríos cuando recuerdo todo. Es cierto. Ni siquiera puedo imaginar que me sucediera algo así. Gracias por venir. Me aterra pensar que alguien estuvo en mi casa y que además me atacó. Qué bueno que no te lastimaron. Si no me supiera defender, seguro hubiera sido peor. Él se abalanzó contra mí. Ya no hablemos de eso. Veamos si encontramos algo para ti. Aquí está el vestido que te mencioné. Es hermoso. Pero no puedo ponérmelo. Ese vestido parece ser muy costoso. Si le sucede algo... No digas más. Si algo pasa, lo enviaré a la tintorería. Anda, pruébatelo. Seguro se te verá sensacional. Sincronización约 Si te quedan, puedes usarlos. No, yo solo estaba... Mira, pruébatelos otros. Van bien con el vestido. No, Ilul, gracias. Ya tengo unos en casa. Anda, pruébatelos. Está probando los vestidos. Irá a ver a su amado con uno de ellos. Como sea, Tung, debo irme. Ya viene. Nos vemos. Señorita Ilul. ¿No te lo pusiste? ¿No te gustó? El vestido me gustó mucho. Es lindo, pero creo... creo que es un poco atrevido. Mira. Te daré un consejo sobre los hombres. Se supone que quieren que nos vistamos adecuadamente, pero no se pueden resistir a una prenda provocativa. Es bueno que te veas como una inocente jovencita. Pero tienes que hacerle sentir que también eres una mujer. Es cierto, pero en realidad no es mi estilo. Sí... Ya es tarde. Espera. Te prestaré un collar. Se te verá muy bien. Ya tengo un collar de perlas. Creo que este se te verá mucho mejor. Gracias, pero usaré el mío. Cuneid me lo regaló. Está bien. Iré por mi maquillaje a la habitación. Ahora regreso. Ya veremos si encuentras el collar. Estúpida. ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¿Dónde estará? ¿Qué haré? Nacire, dime. ¿No has visto mi collar? ¿Qué collar? El que me regaló Cuneid, el collar de su abuela. Creo que ya lo perdí. ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos! Te ayudaré a buscarlo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, no llores, cariño. No llores. No te preocupes. Lo encontraremos. No pudo haber desaparecido. Debe estar por aquí. No te preocupes. Aparecerá. ¿Ya estás lista? Ya casi. Te ves hermosa, de verdad. En serio, te ves muy linda. No dejarán de verte. Bueno, voy a estar en la cocina. ¿Está bien? ¿Feride? ¿Tienes los ojos rojos? ¿Estuviste llorando? No, ¿cómo crees? Es que tengo una alergia al polvo. ¿Y tu collar no lo llevarás? Creo que no me lo pondré. Se hace tarde. Debemos irnos. Está bien, Feride. Estaré en la sala. Gracias por todo. En serio. Gracias por todo. En serio. 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 estuve pensando en aquel día. El hecho de que hagas actividades para ti no es problema. Me parece bien que quieras aprender inglés. No fue justo. Perdóname. Kuneid, yo quiero... Por favor, no hables. Solo escucha. Siempre te hago promesas, pero jamás hablo claramente. Kuneid, por favor, no digas eso. Es verdad. No te he hecho sentir segura. Pero eso terminará. Ahora quiero que te sientas mejor. ¿Pero por qué...? Nuestra invitación. Dentro de dos semanas nos casaremos. Si es que aceptas, claro. No te sientas mejor. No te sientas mejor. Pues no sé qué decir. Esto es una gran sorpresa, pero... Pero no estoy lista. Ya hemos hablado de esto. Si esperamos, será mejor. ¿Qué esperamos, Feride? ¿Por qué dudas? Todo lo que queremos en esta vida es estar juntos, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Pero pienso... No lo sé. Si termino el curso y consigo empleo... No tenemos que apresurarnos. Kuneid, no tenemos que apresurarnos. Mi amor por ti crece cada día más. Es solo... Es solo... Que no quiero que nos apresuremos. Tal vez podrías arrepentirte. Tal vez no quieres a alguien como yo. ¿Lo has pensado? Obviamente. Estoy seguro de esto. No hay más que pensar, ¡maldición! Y yo sí estoy seguro. ¡Por completo! Mírate, no puedes responderme. Ni siquiera usas el collar que te regalé con tanto amor. Mi abuela me regaló ese collar para quien fuera a casarse conmigo. ¿Segura que eres la mujer que merece portar ese collar? Debo irme. Piensa en esto, por favor. No hagas las cosas así. Te amo, debes creerme. Pero es muy rápido todo esto. Pero... No es un juego. Es lo último que diré. Yo te amo. Piénsalo y decide. ¿Estás segura de que me amas? Kuneit, por supuesto que te amo. Entonces, contesta a mi pregunta. ¿Estarás a mi lado en la boda dentro de dos semanas o no estarás? Estaré esperando. Dos semanas desde ahora. Piensoán 1. Está listo. ¿Qué, no vas a entrar? No me quedaré a dormir. ¿Por qué? No puedo, Feride. No puedo. Estoy muy alterado como para verte cada minuto en la casa. Ya estoy cansado de evadir tu mirada y ser indiferente. No lo soporto. Me lastima. No hagas esto, por favor. No lo hagas. Ya entra. Mi madre te cubrirá. Llegarás tarde. Por favor, entra. ¿A dónde te irás? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Tienes con Feride? Está equivocado, señor. Usted sabe que Feride y yo solo somos amigos. No seas tímido. También fui joven. Lo entiendo. No te preocupes. 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 La verdad es que Feride es diferente. Ella es como su hija. Es solo respeto. Dime, amas a Feride o no? No importa si la quiero o no o si el misman. Para poder casarme con ella, tengo que estar a su nivel. Entonces, tú quieres pero ella, Feride, no quiere. No puedo casarme. Somos solo amigos. Bienvenida, señora Sure. Buen día. ¿Se encuentra el señor Osman? Así es. Está en su oficina. Oh, milagro. ¿Qué te traje por aquí? Sí. Vine a ver a tu padre, hijo. Estoy preocupada. Papá está adentro. Mamá, iré a cenar con Feride. Llegaremos tarde. Ayúdame con papá. Hijo, mira. Lleguen a cenar a la casa. Sabes que no le agrada. Ya sabes lo que sucedió con Kemal. No me importa Kemal o lo que suceda con ellos. Necesito estar a solas con Feride. Llegaré tarde. No te estoy pidiendo permiso. Pero no quiero que mi padre moleste a Feride. Sí, está bien. No te preocupes. Gracias, madre. Tú tampoco te preocupes. Tranquilízate. Todo terminará pronto. Buenas tardes, Osman. Anda, Suré. Pasa. Piensa bien lo que hablamos. Continuaremos más tarde. Sí, señor Osman. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿De qué hablaban? Es mi empileado. Solo conversábamos. Solo espero que no hayas mencionado a Feride en tu conversación. ¿Y por qué no lo haría? Mira, Osman. Yo hablé con Feride. Ella me lo dijo. Solo es un malentendido. No sirve nada por Selene. Además, él está enamorado de alguien más hace tiempo. Eso que dices no es verdad. Él está enamorado de Feride. No pudo decir una palabra, pero porque estaba asustado. Pero ahora puedo entender el porqué. Estás equivocado, Osman. Déjalo o alguien se ha traído. ¿Sabes? Feride se pondrá muy triste si se entera. Si no puedes hacer las cosas bien, Suré, yo lo haré. Se casará. ¿Acaso está mal? Deberías estar feliz. Por tu vida. ¡Suscríbete al canal!